Bienvenidos a la Caja de Pandora, un show de entrevistas diferente en donde las personalidades nos cuentan cosas que nunca antes se habían atrevido a decir. El invitado de hoy es Manolo Cardona, un reconocido y muy talentoso actor colombiano que tiene actualmente una gran proyección internacional. Manolo, de una vez te digo que esta no es una entrevista cualquiera, te voy a hacer algunas preguntas y nos vas a revelar detalles que a lo mejor tú ni sabías. Bueno, yo estoy aquí para hablar contigo, comenzar con todos los televidentes que nos estén viendo y contarles todo sobre mi vida. Muy bien, vamos a empezar con cuál es tu nombre completo y dónde naciste. Mira, mi nombre completo es Manuel Julián Cardona Molano y nací el 25 de abril de 1977 en Popayán, Colombia. ¿Quiénes son tus padres y a qué se dedicaron o qué se dedican? Sí, mis padres viven, se llama Enrique Javier Cardona, mi padre es ingeniero civil, mi madre se llama Nancy Molano, ella es psicóloga y es astróloga. ¿Tienes hermanos? Tengo hermanos, tengo dos hermanos, Francisco Cardona, que es mayor y Juancho Cardona, que es mi hermano menor. ¿Y cómo es tu relación con ellos? Súper bien, la verdad es que también que tenemos, digamos, todos lo hacemos juntos, tenemos una productora de cine y televisión que se llama 1111 Films y TV, en la cual somos socios. Fran es productor, bueno, él es empresario, hace otras cosas, se dedica a otras cosas, pero también hace parte como de las producciones nuestras y Juancho es director de cine y televisión, entonces ahí nos complementamos muy bien los tres. Cuéntame un poquito, ¿cómo eras de niño? Tengo recuerdos como de mi infancia de ser una persona feliz, que eso se lo agradezco mucho a mis padres. A pesar de que hoy en día, por ejemplo, están separados, yo no recuerdo haber tenido momentos así como de peleas en mi casa o de agresividades o de cosas que se han faltado al respeto o algo y eso es algo que se los agradezco muchísimo porque sí, pues yo creo que la niñez hay que dejarla así, ¿no? Inocente, hay que dejar esa niñez a los niños para que sean felices y eso hicieron ellos con nosotros, así que se los agradezco mucho. ¿Tienes algún recuerdo de tu infancia que te haya marcado? Pues muchos, tanto positivos como de todo. Tengo un día que me acuerdo mucho que estábamos, típico juego que sale uno, porque todavía a mí me tocó en Cali que podías vivir a barrio, salir a jugar, ¿sabes? Con tus amigos, o sea, no, no, todavía me tocó eso. Y nos escondimos en un edificio que estaba abandonado en ese momento, a jugar a escondidas, no sé qué, y mi hermano que era más chico, Juancho, se metió detrás de nosotros y de repente uno de los juegos era meternos al edificio abandonado, que el vigilante nos buscara y nosotros bajar por otro lado, o sea, pues niños, ¿me entiendes? Y de repente cuando estábamos bajando veo a mi hermano colgado de una de las vigas, pero casi, casi que al precipicio. Y obviamente ya cuando lo sacó el vigilante así cargado fue así de, no, no, creo que estos juegos ya no vamos a jugar más. Obviamente llegaron mis papás, me regañaron, etcétera, pero sí me acuerdo como de ese momento como específico. Y de ahí nos vamos a la escuela. ¿Te gustaban las materias? ¿Te gustaba el recreo? Me encantaba, me encantaba ir al colegio, me encantaban las matemáticas, me encantaba el arte. Lo que pasa conmigo en esa época era que yo era como, sacaba lo que tenía que sacar para pasar. O sea, no me gustaba estudiar, no hacía las tareas, etcétera, pero cuando sabía que me faltaban los últimos exámenes o algo, como que hacía los cálculos y era como muy calculador en el sentido de, tengo que sacar, no sé, 10 para poder pasar 6 la materia, entonces sacaba el 10 para poder sacar 6, pero en vez de estudiar ahí más o menos todo el año, no, me clavaba yo en el último y la sacaba adelante. Pero, pero sí, así era. ¿Cómo fue tu adolescencia? Bastante movida, porque ya en mi adolescencia, a mí me tocó vivir en Cali en la época, digamos, más fuerte del narcotráfico en Colombia y a pesar de que obviamente tratábamos de no estar rodeados de malas compañías, pues obviamente en esa época el narcotráfico permeó la sociedad y permeaba, tanto así que te digo un ejemplo, a los sitios donde me dejaban salir, por decirte una abogada, era un club específico donde sabíamos pues que los niños que íbamos allá eran conocidos y de familias pues que no estaban metidas en cosas raras, hasta allá llegaron, ¿me entiendes? Por alguna razón se pudieron meter, etcétera, entonces tú salías a cualquier lado y estabas permeado, había mucha violencia en esa época, muchas veces estos narcotraficantes llegaban, veían a una niña guapa y es así de pues vete porque al patrón le gustó tu novia, entonces obviamente nunca me pasó a mí, gracias a Dios, pero sí sé de mucha gente que le pasó. Y fue una época muy estresante en mi adolescencia, como con todas esas cosas que no deberían pasar, ¿no? ¿Tienes pareja actualmente? ¿Qué nos puedes contar de ella? No, bien, estoy muy contento, feliz, creo que eso es como lo más importante en la vida, estar tranquilo, que el corazón esté bien, que la familia esté estable y pues de ahí pues que todo esté muy positivo. ¿Tienes hijos? Tengo un hijo. ¿Cómo se llama? De dos años y medio, se llama Gael, Gael Cardona Santos. ¿En qué momento de la vida decidiste dedicarte a la actuación? Pues mira, en el colegio a mí me gustaba mucho como meterme a las obras de teatro, como... pero muy, digamos, de una manera más espontánea, más de hobby, etcétera. Y de Cali, cuando me gradué del colegio, me fui a estudiar finanzas y relaciones internacionales a Bogotá, a la universidad, pero yo tenía esa espinita, decía, pues yo quiero poder actuar y yo me gustaba mucho y era como... Pero antes de eso hiciste un comercial de zapatos, ¿no? Sí, hice un par de... no, en Bogotá cuando me fui a estudiar finanzas... ¿En Bogotá fue cuando te fuiste a estudiar? Ahí empecé, pero lo hice porque mis papás obviamente en esa época me mandaban, me pagaban la universidad y me mandaban el dinero para que me mantuviera en Bogotá para mis cosas normales. Pero dije, no, pues yo aquí con mi novia o con una mujer quiero poderle invitar a un restaurante, salir a rumbear, etcétera. Claro. Entonces necesitaba plata extra y dije, pues, y me empezaron a llamar para hacer unos comerciales, hice un comercial del que hablas, que ahí me empecé a ganar un dinero, entonces ya salía yo y podía invitar a mis amigas a comer, a la rumba, etcétera. Y de ahí una persona que había hecho, que estaban buscando a un actor para una serie que era muy, muy famosa en Colombia en ese momento, me dijo, oye, ¿por qué no te presentas a este casting? Y pues, no, pues yo no sé, etcétera. Me presenté y quedé. Y entonces ahí empezó como una carrera vertiginosa que gracias a Dios ha sido muy bendecida y desde ese momento, pues no he parado, ya llevo más de 20 años de carrera trabajando entre la televisión y el cine y gracias a Dios me ha ido muy bien. ¿Cuál crees tú que hasta ahora ha sido el mayor reto profesional en tu vida? Hay uno particular que para mí fue un reto, que fue una película que hice hace unos años que se llamó Contracorriente, que me tocaba interpretar a un artista homosexual, no tengo ningún problema con la homosexualidad en el sentido de que tengo muchos amigos homosexuales, los respeto, los amo, los quiero, pero pues a mí me gustan las mujeres. Y ahí me tocaba estar muy enamorado de un hombre y darme besos, etcétera. Y ese fue un poquito complicado, pero fue una película bellísima. De hecho nos ganamos en el Festival de Sundance, mejor película, el premio del público, y fue una película que le fue maravillosamente. Es una de las películas que me siento muy orgulloso de haber hecho. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es la comida vasca, la comida peruana y la mexicana. Esa combinación de esas tres es mi comida perfecta. ¿Y qué te gusta de Perú, por ejemplo? Del Perú me gustan los ceviches, los tiraditos, como la comida, esas mezclas que se hacen como con... ¿Asiática, sudamericana? Sí, me encanta, me encanta la comida peruana, me encanta la comida mexicana y creo que la comida vasca también está a un nivel impresionante. ¿Habrá alguna comida que odies? ¿Sabes qué no me gusta? El tuétano. No puedo con el tuétano. ¿Cómo sería tu día ideal? Mi día ideal empieza en la mañana con un cuiki, con una mujer que amo apasionadamente. Luego, un buen desayuno, unos buenos chilaquiles. Luego, ¿por qué no hacer deporte? Un partido de fútbol puede ser. Luego, emprender un viaje, porque digamos que esa sensación de emprender un viaje siempre me encanta, llegar a una playa, compartir con... que llegue y estén mis amigos y mis amigas y me estén esperando para una cena espectacular y con mi familia, que esté también por ahí mi hijo. Y luego ya cuando se duerma todo el mundo que se tiene que dormir, pues unos buenos tragos y una buena celebrada. ¿Quién es tu personaje favorito de la historia? Creo que alguien que me haya marcado mucho, creo que fue Alejandro Magno, por el ímpetu que tuvo como al emprender esta cruzada. Él es una persona que admiro mucho por su ímpetu. ¿Cuál es tu programa de televisión o película favorita? Game of Thrones, es mi serie favorita. Hoy por hoy. ¿Y tu película? Y mi película, bueno, yo creo que hay varias, pero yo creo que, por ejemplo, El Padrino, la trilogía es una trilogía, una maravilla. Creo que esa puede ser de mis películas favoritas. Si pudieras describirte en tres adjetivos, ¿cuáles serían? Paciente, humilde y trabajador. ¿Qué es lo que menos te gusta de ti? Lo que menos me gusta de mí es mi impaciencia y que hay veces, sí, mi impaciencia, porque es que desde ahí empiezan todos mis problemas. Entonces, tú luchas por ser paciente para evitar esa impaciencia. Totalmente. Dime algo, ¿cuál es la mala palabra que más usas? Yo creo que marica, marica, hueón. Es lo que más digo en mi vida. ¿Y la que no te gusta escuchar? La que no me gusta escuchar, que también se dice mucho en Colombia, gonorrea. Que también es muy típico en Colombia. Que se dice mucho, pero no me gusta esa palabra. Al final de cada oración, prácticamente, ¿no? Sí. ¿Qué pasó, gonorrea? ¿Cómo estás? No, bien, vos. Pero no, ¿por qué metemos esas palabras? No. Cuéntame cómo fue tu primer beso. ¿Cuándo fue? ¿Con quién? ¿Qué te acuerdas de tu primer beso? Mi primer beso creo que fue con mi vecina y fue maravilloso. Me acuerdo que esa sensación como de estar besando a una mujer por primera vez, me gustó mucho. ¿Tu vecina de Cali? De Cali, mi vecina de Cali, sí. ¿Cuál es tu grito de batalla? Mi grito de batalla sí se puede. Ok. ¿Cuál crees tú que ha sido hasta ahora tu mejor trabajo? Mi mejor trabajo es el de padre, sin duda alguna. Si pudieras ser un superhéroe, ¿qué superpoder te gustaría tener y por qué? Yo creo que el de la teletransportación y leer la mente serían dos poderes que me encantarían. Poder por fin conocer a las mujeres. Poderlas empezar a descifrar un poquito. ¿Crees que te falta mucho para descifrar? Mucho, pero claro. Me moriré y todavía no las entenderé. ¿Cuál es tu más grande logro hasta ahora? Bueno, mi mayor logro, yo creo que igual mi hijo, pero también el cumplir las metas que me pongo. Yo soy una persona que me gusta, soy muy perseverante, me gusta, no me gusta dejar las cosas a medias ni las cosas en el camino. Soy perfeccionista en ese sentido y me gusta cuando veo que un pensamiento llega a buen término o una idea llega a su fin. ¿Cuál es tu peor miedo? Yo creo que la enfermedad y la muerte, yo creo. No es que le tengan miedo a la muerte, la enfermedad sí obviamente es ese gran coso que está en la mente de todos. Y yo creo que lo más importante es la salud, que con la salud podemos trabajar, podemos amar, podemos hacer muchas cosas, podemos ser felices. Entonces, y la muerte es porque yo creo que todos no pensamos en ella, nos va a pasar, pero todos creemos que vamos a ser inmortales. Entonces, también es ese como ese, eso que anda por ahí rondándonos todo el tiempo. Manolo, ¿qué es lo más atrevido que has hecho? Lo más atrevido que he hecho, no, soy bastante polite. Sí, soy una persona bastante polite, pero creo que por amor uno es capaz de hacer cualquier cosa. ¿Y lo más vergonzoso que te ha pasado? Estaba en el estadio Azteca y yo creo que era la primera vez que iba al estadio Azteca y de repente, cuando se para una chica guapa, todo el estadio empezaba a gritar, tú, 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 yo en ese momento no entendía nada, pero obviamente yo estaba en mi emoción, yo quería ser parte de todo el público, entonces yo tú, 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 como todo el estadio. Y de repente, ¿por qué no?, ella se voltea y decide pegarme una cachetada a mí. ¿A ti? No a todo el estadio, a mí. Pero no pudo hacer así como... No pudo hacer barrera 10, no, ella me escogió a mí. Entonces se volteó, me pegó una cachetada y obviamente en ese momento se abren todos mis amigos así, quedo yo solo en el estadio Azteca y todo el mundo quiere llorar, quiere llorar. Y entonces imagínate, no sé cuánta gente queda en el estadio, 80 mil personas gritándote quiere llorar, eso ha sido, eso fue vergonzoso. Fue la iniciación en los gritos en el estadio Azteca. Cuéntame, ¿cuál crees tú que es hasta ahora tu posesión material más valiosa? Un terreno que tengo donde pienso construir una casa que en un futuro que me parece un paraíso terrenal. ¿Qué o quién es el más grande amor de tu vida? Mi hijo, sin duda alguna. ¿Qué cosa no perdonarías? Yo creo que podría perdonar casi todo. Yo creo que no soy una persona rencorosa, ni con odios, ni con nada. Yo creo que todo se puede perdonar en esta vida. Manolo, cuando llegues al cielo, ¿qué te gustaría que te dijera adiós? Pues me gustaría que, sobre todo que me dijera que estuvo bien el recorrido, porque sí quisiera vivir y aprovechar esta vida. No quisiera como llegar allá y tener tantos por hacer o tantos, no, es que si hubiera hecho esto o lo otro. Creo que el poder de la libertad de hacer las cosas tenemos que aprovecharlo. Y la caja de Pandora no es la caja de Pandora sin esta pequeña caja, valga la redundancia, negra, en donde yo tengo aquí unas imágenes. Y tú me vas a señalar, para yo mostrárselas a nuestros televidentes. Sí. Son cuatro, vamos a escoger tres, una por una. Y la primera que quisieras escoger, ¿cuál sería? Esta. Ok, primero te la muestro a ti, para ver qué te puede decir esto. Tienes que decir todo lo que venga a la mente. Sí. Un sueño, una meta, no lo veo como un imposible y ojalá que pase algún día. ¿Cuál escogerías de esta primera, segunda o esta cuarta? Esta. Orgullo, siento mucho orgullo de haber hecho la serie de la hermandad. Felicidad, me siento, quisiera que el público la viera, que nos acompañaran, que fuera una serie exitosísima y que hiciéramos muchas temporadas. La última de las cartas, ¿cuál escogerías entre estas dos? Esta. Ok, ¿y es? Muy bien. Pasión, la selección es pasión, es unión de país. Te digo una cosa, si yo hubiera sido mejor futbolista, me hubiera encantado haberme dedicado al fútbol, por ejemplo. Me hubiera encantado. Y ahora yo te voy a dar un enunciado y tú nos tienes que decir solamente si es verdadero o es falso. Ok. La primera es, ¿tú crees que eres el mejor actor de tu generación en Colombia? Eh, no, no me puedo creer tanto, falso. Los productores te buscaban para hacer comerciales y modelar, pero tú declinaste porque preferías ser actor. Eh, verdadero. ¿Decidiste no participar en la segunda temporada del Cártel de los Sapos por temor a que te encasillaran en el personaje? Falso. ¿Probaste suerte en Hollywood, pero no te gustó la forma en la que se hace cine allí? Falso. ¿Tu profesión es la de actor, pero en el fondo lo tuyo es la cocina? Falso. ¿Qué te viene a la mente cuando te digo la palabra escándalo? Me alejo de ellos. ¿Público? Eh, profesión. ¿Trabajo? Pasión. ¿Triunfo? Eh, meta. ¿Derrota? Eh, experiencia. ¿Espejo? Eh, positivo. ¿Odio? Que no exista. ¿Llanto? Mucho llanto. ¿Homosexualidad? Eh, la respeto mucho. ¿Fama? Consecuencia de un trabajo. ¿Dinero? Eh, lo necesario. ¿Beso? Besar toda la vida, sí. Qué delicia. ¿Pecado? Original. ¿Perfume? ¿De mujer? ¿Mujer? Lo máximo que hay en la vida. ¿Vino? Eh, Un buen Pinot Noir. ¿Religión? Soy agnóstico. Saco lo mejor de todas las religiones. ¿Sexo? Eh, mucho sexo femenino. ¿Muerte? Esperemos que llegue tarde. ¿Vida? Vida, mucha. Manolo, ¿qué prefieres tú? ¿Un regaderazo o un baño en la tina? Depende con quién. ¿Depende? Depende con quién esté. ¿Avión, tren o automóvil? Tren. ¿Cerveza, vino o café? Vino. ¿Televisión o internet? Internet. ¿Vittles o Rolling Stones? Podría decir que Rolling Stones. ¿Actuar o producir? Uy, ambos, por favor. Quédame con los dos. Dame esa opción, por favor. Te voy a dar este chance. ¿Y guión o improvisación? Eh, me encanta improvisar. ¿Dormir en pijama o desnudo? Desnudo. ¿Tacos o arepas? Taquitos, tacos. ¿Guapo y pobre o feo y rico? Guapo, pobre y feliz. ¿Películas o libros, Manolo? Películas. ¿Actuación o sexo? Sexo. ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Parado o acostado? Parado. ¿Carne o vegetales? Vegetales. ¿Pasado, presente o futuro? Eh, presente. ¿México o Colombia? Uy, los dos. Los dos. Es así también, déjamela, por favor. Es que... Está bien, estamos de manteles largos. Te lo voy a decir. Gracias. Esta pregunta no la podemos responder en no más de un minuto. Ok. Y nos tienes que contestar sí o no y por qué. Ok. La pregunta es la siguiente. ¿Consideras tú que Colombia es la nueva meca de la televisión latinoamericana? Sí o no y por qué. Eh, sí está pasando, sí están pasando muchas cosas en Colombia y creo que tiene que ver un poco con la caída que tuvo desafortunadamente Venezuela, que era, digamos, donde se hacía la televisión. Y Colombia, digamos, con la seguridad ciudadana que tiene y la seguridad democrática que empezó a tener y con el cambio que empezó a tener, pues todos los majors se fueron a Colombia, abrieron todos, Sony, Disney, Fox, todos los majors y están empezando a... Era más económico, ahora ya se está equiparando, nivelando un poco más, pero todavía sigue siendo muy económico producir en Colombia, entonces creo que ese es otro factor y también se está creando una industria interesante en la televisión. Muy bien, 15 segundos de que terminar el minuto. Manolo, cuéntanos un poquito de qué estás haciendo ahora, que nos expliques para los que aún no han visto La Hermandad, de qué trata y cuáles son tus planes a corto plazo. Mira, La Hermandad es una serie espectacular que sale en claro video, es la serie de la que yo más orgulloso me siento de haber hecho, de haber actuado y haber producido. Es la historia de Julio Kaczynski, que es el personaje que yo interpreto, donde él es un psicólogo, es un psiquiatra, es un experto en la mente humana. Tiene una familia disfuncional, tiene una esposa y una hija autista, y él se siente un poco culpable por no haber podido tratar, digamos, la enfermedad de su hija. Y va a pasar un acontecimiento que le va a cambiar el resto de su vida, un acontecimiento trágico, y es donde él va a poner en conocimiento, todos los conocimientos que tiene de la mente humana, los va a poner en práctica en una venganza bastante particular que va a llevar a través de la mente con cada una de las personas que estuvieron involucradas en ese acontecimiento. Y que tenemos que ver en claro video para que entendamos de qué nos estás hablando. Exactamente. ¿Y cuáles son tus planes a mediano y largo plazo? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, te cuento, ahorita estoy también terminando otra serie en Colombia que se llama Gamers 2091, una serie de ciencia ficción. Este año estrenamos una película que hicimos en coproducción con México, se llama Macho, una película de Toño Serrano, donde actúan Miguel Rodarte, Cecilia Suárez, Aislin Derbez, un elenco maravilloso y que estrenamos como en octubre. Y esperamos poder seguir produciendo mucho contenido que tenemos y empezar pronto la segunda temporada de la hermandad. Seguramente hay 11-11 para rato, ¿verdad? Sí, ojalá que sí, seguro. ¿Qué cosa no te hemos preguntado y te gustaría decirnos aquí a todos los televidentes? No, yo creo que has preguntado bastante. Un poco metiche, ¿verdad? Sí, no, no, no metiche, pero sí has preguntado bastante. Muchas gracias, Manolo, por estar con nosotros. No, a ti muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a todos los televidentes. Espero que nos veamos pronto. Así va a ser y gracias a ustedes por estar con nosotros. Y no se pierdan muy pronto otra caja de Pandora en donde revelaremos más de una nueva personalidad. Hasta pronto.